En esta posición, digamos, lo que hicieron fue como una urbe, esto fue el pueblo de Guadarrama, lo que habéis aquí en Rojo son posiciones republicanas que subían, defendían toda esta cuña prácticamente hasta arriba, hasta la cumbre. De hecho, la cumbre de Rojo, por ejemplo, los Molinos, ya era republicana, la cumbre hacia arriba de Puelgamuros, ya era republicana. Los nacionales se han quedado solamente desde el Alto del León a lo que es Cabeza Vija. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!